La mayoría de los equipos que instalaron están presentando defectos y muchos no funcionan. E incluso una responsabilidad de la División de Cabrari va a mandar a arreglar estos equipos que estas personas instalaron allá. ¿Y si esto no tiene garantías de esos equipos? Lo que pasa es que a la garantía nosotros nos hemos cansado de llamar a las personas que instalaron esto. Y bueno, la OISOE contrató varias empresas de las cuales se presentaron en los juicios y una de ellas está directamente involucrada con esa instalación. ¿De qué tiempo estamos hablando? La de Alessi Medina. La de Alessi Medina, sí.